Ok, reanudamos Mierda, que pasa Ah, botón Ahora si Pucheta Ya, ahora si Ahora si lo vamos a hacer A ver, a ver A ver la mierda Bien Vamos Vamos Bien Casi Casi Vale, muy rápido Muy rápido Vale Ahí si Mierda Mierda No 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 me voy a bajar Ya sé Blue Bien 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 Estoy cerca Vamos Vamos Ah Bien Lo primero que me ha llegado al infierno de nuevo Mierda, estoy en el infierno de nuevo Pucheta No 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 Casi Casi Me había olvidado No 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 Mierda No 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 Quiero... Está bien. Vamos, vamos, vamos. Voy, le picado. Vamos, vamos. 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 La ranudo desde que le quité dos cazadas. Ok, le quedamos una cabeza. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos... Vamos, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Está grabando, ¿cierto? Sí ¡Ah! Ahora va a comer el resto ¡Mierda! Puta, el agua se recuperó Algo tengo que hacer para... Voy a grabar, ¿sí? Bueno, ahora es el infierno, weón Ya vamos, a ver Ya, todo, todo... Ah, ya, ya, ya A ver ¿Algo tengo que hacer? ¿Porque no alcanzo el tiempo? No, weón Ahí yo pensando que lo iba a lograr, weón A ver... ¡Azul! No, verde, necesito el verde Los tres jueces... ¡Ya, ya, 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 ya! Algo tengo que hacer para cagármelo, weón Ah, ya ¡Vamos! 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 Bien, acasé a abrir y botas. Recuerden una raja weón. Vamos. Bien. Falta uno. Wow. Tenía vinta de que se podía romper. Falta uno. Yaaaaay. Wow, parece que lo más complicado de encontrar acá son las... Son las guas de vida, weón. Las guas de la otra mierda de encontrar el tiro, weón. A esa, weón, a otro lado. Wow, quiero bajar. Vamos a ir a abrir el cofre. Bueno, se pueden quejar de que he encontrado caleta de cofre. El cofre de la otra, eh? Vamos a ir a abrir el ojo. Vamos a ir a abrir el ojo. Vamos a ir a abrir el ojo y no se siente. Vamos a ir a abrir el. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acerca! ¡Por favor ayúdame Kratos! ¡Corre! ¡Concha! ¡No voy de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ahora si mira casi se me suelta el burrón esta es muy larga vamos vamos ya casi la caja va a ver esta es muy larga esta es muy larga esta es muy larga ya no se porque creo que algo malo me va a pasar ya que un gato no esta agua tiene que ser igual ahi esta esta es muy larga bien por eso la derecha esta aca donde esta bandola ahi al menos nos esta poniendo a resistencia ahi esta ya la veo kratos en la oscuridad el fuego de la esperanza nos liberara pandora no sabes porque estoy aqui me has traido para hacer esto voy a encontrar otra manera no kratos no existe otra manera déjame ir puta que onda kratos no yo no soy una niña me haces daño bien puta la mierda se osculeo no 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 mira que solo veo lo que he venido aqui a destruir apiadarme de ti ha sido mi gran equivocacion kratos y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocacion esto no tiene nada que ver con ella tiene mucho que ver con ella sueltala como desees ufff ahora si oh mierda la pelea me hace epica huevon oh mierda ah yo no lo que quería huevon una pelea epica huevon una pelea epica huevon que es mal no pero te acuerdas de estas de tu hijo? chucu esta mierda oh no 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 me mierda me da c eso no no ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Hijo de...! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! 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 Oh, mierda, creo que ya le agarré la maña, eh. Bien. Oh, mierda. Oh, mierda. Vamos a mirar la maqueta. Alcanzará? Oh, alcanzó. No. No. Oh, mierda. Oh, mierda. Vamos para que hablo de la familia. Oh, que cagada me mandó. Me mandé. Oh, mierda. Oh, mierda. Pandora! Nooooo. Claro que le he obsesionado al meterse en la cajita, wey. No, no hay otro. Vamos a abrir la caja. Esta caja que obtiene todo el odio, la ira, la enfermedad. Esto es esa mierda. Poder. Para matar a un dios. Nada. Nada. Jajajaja. ¿Vacía? Jajajaja. Después de tanto buscar. Después de tanto sacrificio. Y al final solo has conseguido otro gran fracaso. Jajajaja. Jajajaja. No, wey. Esto no puede ser, wey. No, wey. Esto no puede ser, wey. No, esto tiene que tener alguna explicación, wey. Chantumare, wey. Esa música me pone más evidente, wey. Encima que el pulido se escapó, wey. No, no, no. No, 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 no. No, no. Chantumare. Oh, ahora sí que estoy. Ahora vemosla. Vemosla, wang, 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 wang. Que huea. Oh, conchetomar, este es la que gana el mundo Menudo caos Voy a tener mucho que hacer después de que te mate Ven por mí, padre Es hora de acabar con esto Sí, hijo mío Ya es la hora